Bueno, me gustó muchísimo un ejercicio que es de una rueda, que tú tienes que poner en qué ámbito te desenvuelves mucho más en cuanto a comunicación. Me pareció muy interesante y al mismo tiempo te hace dar cuenta de muchas cosas que quizás en el día a día no lo captas realmente. Sí, me comprometo muchísimo. Creo que es parte del aprendizaje y si tú vas a un curso, más allá de pagarlo, se trata de alimentarte de todos los conocimientos que te imparte un coach y Frank Palomeque fue ideal en eso. Y recomiendo muchísimo que se capaciten con Frank Palomeque, especialmente en este coach. Más allá de ser una publicidad o es simplemente un consejo para mejorar en el ámbito profesional y personal. Una persona que sabe cómo llegar a sus alumnos y transmite confianza, transmite alegría y transmite mucha, mucha experiencia y eso es lo que uno trata de hacer.